Materiales que necesitamos para nuestro proyecto, cómo hacer una plancha al carburundum o cómo hacer un grabado. Primero, soporte. Puede ser un acetato, un cartón, tetrabrick, lo que vosotros queráis. La imaginación es el límite. Fijador. Barniz de poliuretano. Este barniz es marino. En teoría es resistente, según me dijo la chica del Bricomart ayer, como lo que más. No cojáis barniz al agua. Podéis usar materiales de pintura de forja, como es el oxirón, que ya viene con el carburundum dentro. Ya os digo, yo uso este porque es transparente, sin coloro y para este ejercicio nos va a venir, para que veáis, mucho mejor. Pero vamos, muchas veces he usado, para mis matrices he usado el carburundum. O sea, el oxirón. Y tercero, necesitamos carburundum. Aquí tenemos. Aquí tengo carburundum finito, el grano más fino. No me preguntéis de cuánto es el gramaje. Este es muy, muy fino. Tengo aquí este. Tengo otro que tiene mezcla del fino de antes con uno de grano un poco más grueso. Este de aquí. Y luego ya tengo el grano grueso, lo tengo en este bote. Con estas tres cosas y un pincel, podemos empezar a hacer nuestras matrices para grabado. Os voy a dar un consejo súper importante, que tenéis que tener súper en cuenta, y es que no tengáis elementos tecnológicos al lado del carburundum. El móvil, lejos. ¿Por qué? Porque el altavoz, esto tiene un montón de partes magnéticas, ¿vale? Esto se pega y os destruye el iPad, os destruye la cámara, os destruye todo. Ojito con las cámaras, ojito con los móviles. Cuando entintéis las tarlatanas que usáis para entintar, aparte, porque si no se van a fastidiar otros grabados, ¿vale? Porque se queda, siempre se desprende algún granito de carburundum, se queda impreso en la tarlatana, se queda agarrado con la tinta, y como podéis poner encima una plancha de cobre, os la vais a cargar. Y como hayáis trabajado mucho tiempo en ella, os vais a acordar de mí. O sea que, tarlatanas, aparte, todo aparte, elementos tecnológicos lejos. Imagináis que si os cae un granito de estos en la cámara, con la que estáis grabando ahora mismo, con esta, o con el móvil, con la que sea, si os cae un granito de estos, ponéis la tapa, ¿sabéis lo que puede pasar? Se destruye la lente. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿vale? Vamos allá. Aprovechando que llega el momento de presentarse, se está acabando el plazo de presentarse al Cadaqués 2023, ¿vale? Al mini print de Cadaqués. Os voy a enseñar el proceso creativo que tengo yo para presentarme a un concurso de estos, ¿vale? Nunca he ganado nada, pero sí que he sido seleccionado en varios concursos de grabar. Entonces, creo que es un buen paso, un buen contenido, que veáis cómo un expresionista como yo hace de la nada un trabajo, ¿vale? Y se deja llevar por la situación, por el momento y por todo. Esta vez he de decir que he sido más organizado y tengo unos bocetos preparados que los voy a compartir con vosotros. No os riáis, ¿vale? Pero mira, ayer que he estado en el parque, ¿vale? He preparado estos bocetos, ¿vale? Vamos a cortar, voy a cortar 8 acetatos de 10x10, ¿vale? Así, ¿vale? Y voy a hacer las siguientes manchas. Esto de aquí, bueno, realmente voy a cortar 4 acetatos y estos son 4 cortes de vinilo, ¿vale? Que también serán de 10x10 y luego los pegaré en una pantalla de serigrafía. Bien, estos van a ser las manchas de carborundum que voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer dos monolitos así, otra así, una especie de cañón, ¿vale? Lo he rayado para que se vea bien. Y estos son las manchas de serigrafía, ¿vale? Esto va a ser negro, tinta negra y las manchas de serigrafía van a ser amarillas. Y van a estar superpuestas encima de esto, ¿vale? De forma que esto de aquí va a ir aquí, que sería como un dolmen. Luego a esto de aquí, esta especie de valle que hay de cañón que queda aquí va a tener una columna dentro. Y este de aquí va a tener esta mancha de serigrafía va a estar encima de esta de aquí, ¿vale? Siempre haceros un pequeño croquis, no, bueno, yo no sé si está bien que yo lo diga porque siempre me invento todo lo que hago, pero bueno, está bien tener una idea más o menos para la que basarte de cómo hacerlo, ¿vale? ¿Qué nos pide el mini print? Nos pide que la imagen sea de 10x10, ¿vale? Centrada y luego el papel esté cortado en 20x20, ¿vale? Entonces tú tienes que estampar en un papel de 20x20 imágenes o tallas o lo que tú quieras de 10x10, ¿vale? En este caso, ya os digo, va a ser un carburundum que vamos a hacer aquí, en este vídeo, que será un poquito larguito. Os aviso para que os sentéis, os pongáis el cinturón y aprendáis. Vamos a cortar de estos de 10x10 unos cuantos, aunque luego usemos solo 4 para el proyecto, vamos a tener más de reserva porque hay más mini print en el estado español, ¿vale? Y quizás busquemos alguno por fuera, ¿vale? Ya sabéis que nadie estrofeta en su tierra. Entonces, vamos a cortar, vais a ver el proceso de corte, cómo corto 10x10 con el cúter, la plancha de corte, cómo luego, en vez de hacerlo a lo loco, voy a proteger parte de la plancha, la voy a proteger con cinta de carrocero, para que no salga nada, para que nos quede todo esto limpio, todo, ¿vale? Y estampar será en el siguiente vídeo, y la serigrafía será en el siguiente vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto necesita 24 horas, entre 24 y 36 horas, para que se seque y se quede bien fijado. Vuelvo a repetiros que es súper importante que uséis barniz de poliuretano, barniz marino, que sea el más fuerte que haga, ¿vale? Este tiene, aquí pone que tiene líquidos y vapores inflamables, ¿vale? Que puede provocar una reacción alérgica a la piel, puede provocar sonolencia o vértigo. Entonces, este es el que me gusta, porque hay un barniz al agua que puede quedar muy bien, pero cuando se pasa por un tórculo, se estropea, se levanta de la presión, no puede. Entonces, esto se queda agarrado como cosa mala, ¿vale? Entonces, seguidme a continuación, que ya veréis qué bonito queda todo. Bueno, vamos a cortar, ¿vale? Vamos a usar las reglas, las marcas de corte que tiene la plancha, para guiarnos, ¿vale? Esta de aquí, esta línea de aquí es la de 10 centímetros, esta es la de 20, entonces, bueno, para que lo veáis. Esta es la de 10, esta es la de 20 y esta es la de 30, ¿vale? Vamos a poder sacar, creo que 3, 4, unas 9, unas 9 o así casi, ¿vale? Aquí está un poco defectuosa, pero vamos a poder sacarlas. Venga, a ver qué tal se me da, a mí no se me da muy bien cortar, ¿eh? Pero bueno, haremos suave, suave, varios pasos. Ponemos la regla, cúter, mucho cuidado con el cúter, y le vamos pasando suavemente, sin salirnos de la línea, ¿vale? ¿Ves? Y es que soy un motor que ya me he salido, tío. Es que hay que llevar siempre la cuchilla pegada, ¿vale? Pegada. Pegada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, a nosotros nos da igual, ¿vale? Porque los dibujos que tenemos preparados en nuestra cabeza y en nuestra libreta ya nos dicen cómo tienen que ser. Entonces no son figuras que están por aquí. Entonces no hay problema. Una cosa muy importante a la hora de preparar ya la estampa, ¿vale? Han quedado cortadas súper bien, ¿eh? Han quedado muy bien cortadas. Una cosa a tener en cuenta. Lo que dibujéis a la derecha, a la derecha, mi derecha, aquí, va a quedar aquí en la estampa, ¿vale? Por lo que a mí me gusta dibujarlo al revés. Cojo con un rotulador, dibujo así, ¿vale? Y luego le doy la vuelta. Y he hecho el carburundum por el lado contrario, ¿vale? Nada, vamos a dibujarlas y luego voy a trasladarme a abajo. Las voy a dibujar ahora. Voy a trasladarme abajo y vais a ver en primera persona, ¿vale? Porque me voy a poner el arnés, el móvil, y voy a grabar en primera persona para que veáis cómo hago el proceso de tapar, de hacer los dibujos y de poner el carburundum, de preparar la mezcla. Porque hay varias formas, ¿vale? Lo voy a explicar en este vídeo cómo preparar las mezclas de carburundum con el fijador, con el barniz. Pero también luego haré un vídeo aparte solo de las formas que hay de prepararlo, ¿vale? O sea que, hasta ahora. Antes de dibujar lo que vamos a estampar en el carburundum, os voy a decir una cosa. Ahora, como esto es transparente, entonces si hacéis el dibujo por aquí, a la hora de echar el carburundum no vais a saber dónde está. Entonces yo le pongo aquí, le escribo una A, así chiquitina, le pongo aquí una A con un rotulador acrílico. Y por aquí es por donde vea la A, bueno, una A tampoco puede ser porque la A se ve igual por los dos lados. Entonces, no sé, pongo una E, una C, lo que queráis, ¿vale? La C de carburundum, la escribimos y ya sabemos que el dibujo lo tenemos que hacer por la parte contraria y echar el carburundum por aquí, ¿vale? No, 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 no. Ya tengo todos los dibujos preparados para echar el carburundum. Vamos a bajar abajo, os voy a enseñar, por si alguien se ha perdido, se ha incorporado ahora, para que vea cómo están hechos, ¿vale? Y por qué les he hecho una marca, por qué algunos tienen una C y esas cosillas, ¿vale? Mirad. Vale, la C, aquí se lee la C, ¿vale? Por donde está la C, que tú la leas, tienes que echar el carburundum, ¿vale? Porque está dibujado al revés, está dibujado por donde no se ve la C. De forma que cuando esto lo estampes, este lado va a quedar aquí y esto allí, como es así, ¿vale? Trujitos, truquitos. Vale, aquí tenemos este también. Estos, que no tienen que ser exactamente como estos, ¿vale? Pero esto es una guía para saber lo que tenemos que dibujar, ¿vale? He cortado más, iba a hacer cuatro, pero bueno, tengo un montón. Voy a señalar los que están en el cuaderno de bocetos o prepararé todos y ya está, ¿vale? Voy a ir abajo, vamos al taller, me voy a poner el arnés y vais a ver cómo hago la estampa, ¿vale? Cómo la preparo. Cómo preparo la disolución entre el fijador de poliuretano y el carburundum. Voy a seguir el procedimiento. Voy a dibujar con un pincel, voy a echar el barniz por aquí, ¿vale? En unos de ellos, voy a echar el barniz por aquí y luego voy a espolvorear como el chef, así, todo esto para que se llene de... hasta que se sature de carburundum, ¿vale? Y este lado también. Voy a hacer todas las marcas con... no voy a tapar, ¿eh? Voy a ir a lo loco hoy. Voy a hacer todo esto, ¿vale? Voy a seguir el mismo procedimiento. Y en los últimos, ¿vale? Sobre todo en estos que he improvisado, en este que parece la cara de Bob Esponja, ¿vale? Voy a hacerlo al revés. Voy a coger un tapercito chiquitín, voy a echarle barniz y voy a llevarlo hasta la saturación de carburundum, ¿vale? Lo voy a echar ahí para que quede un pastón, un pastiche, y eso es lo que voy a aplicar con una espátula o con el dedo, como sea, en la matriz, ¿vale? O sea, nos vemos abajo, nos vayáis, seguid, que sé que os está gustando muchísimo este vídeo. Vamos allá, venga. Tenemos carburundum, tenemos barniz. Carburundum preparado aquí. Una cuchara, vamos a removerlo, así. Vale, os viene el barniz. Apesta bastante. Como consejo, os voy a decir que uséis la brocha más vieja que tengáis, ¿vale? De verdad, usad la más vieja porque no vais a ganar nada rompiendo una de las buenas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a dibujar, ¿vale? Lo que hemos puesto antes, por donde está la C que se ve, ¿vale? Bueno, ya tenemos todas nuestras matrices barnizadas, ¿vale? Vamos a empezar a aplicar el carburundum antes de que se nos seque, ¿vale? Hay que ser muy generosos, echarlo por encima, ¿vale? Y llevarlo hasta la saturación, ¿vale? Hasta que no quede ni un solo hueco del dibujo sin carburundum, ¿vale? Es muy importante que esto lo dejéis secar más de un día por lo menos, entero, 24 horas, para que se fije bien, se seque bien y todo. Estamos llevando la solución de barniz, la estamos saturando de carburundum, ¿vale? Hasta que no entre más. No os preocupéis porque lo que no se fije, se recoge y ya está. Y sirve para otra. Y lo demás va a quedar fijado ahí. También tenéis que tener en cuenta que si queréis dejar calvas donde solo haya barniz, pues podéis hacerlo, vamos. No, esto no es... Podéis dejar una calva para que luego os quede la tinta lisa o lo que sea. Pero, vamos, eso ya es cosa de la experiencia, de la práctica. Luego, no sé si alguno de vosotros sabrá cómo queda estampado, porque hay un error muy común, que os lo voy a explicar cuando suba arriba otra vez, después de rellenar estas, os lo voy a explicar. ¿Vale? Os lo voy a acercar más. ¿Veis cómo es el carburundum? ¿Vale? Esto es lo que llevan las lijas, es carburo de silicio, que es lo que llevan las lijas de lija, de carpintería, ¿vale? Se hacen con este polvito. Y a mí la verdad es que me tiene enamorado. Me encanta. Es una de las técnicas que más me encanta. No sé por qué me pasaba la silografía, ¿vale? Y bueno, que también me gusta, pero... Pero el carburundum, esta expresión, el resultado que queda, me parece magnífico. Vale, estamos saturándola toda, porque... ¿Veis aquí? Mira, ¿veis aquí cómo está quedando, cómo se ve que hay humedad? Aquí, que se ve la mancha, pues ahí hay que echar más. ¿Hay que echar más? Hay que seguir echando, porque si no ahí se nos va a... Nos va a fastidiar. Tenemos las matrices aquí, son las que preparamos ayer donde las hicimos, ¿vale? Ya llega el momento de descubrir. Todo el carburundum sobrante, como este que hay aquí, lo vamos a reaprovechar, ¿vale? Para la siguiente. Entonces, vamos a empezar por esta, ¿vale? Aquí ya tenemos nuestra primera matriz. Hay que lijarlo un poquito todavía, para que se desprendan las últimas... ¿Ves? Aquí tenemos otra. Nos vamos a ir poniendo aquí. ¿Vale? Aquí tenemos otra. ¿Ves? Otra. Hola, hijo. Otra. ¡Anda! Esta se nos olvidó barnizar esta parte de aquí. Vaya, vaya, vaya. Pues bueno, se quedará así. Y otra más. Aquí las tenemos. ¿Vale? Vamos a revisarlas. Esta. Tenemos esta también. Ahí está. Aquí están. ¿Veis? Aquí están. Está seis. Seis.